El medio pollo, versión de Blanca Santa Cruz Osa. Estera, esterita para sacar peritas Estera y esterones para secar orejones No le echo más chacharachas porque la vieja es muy lacha Ni le dejaré de echar porque de todo ha de llevar Y estera, una gallina clueca echada en quince huevos Y aquí principia el cuento del medio pollo Parece que la gallina se levantó del nido antes de tiempo Y muy conforme con catorce pollitos que decían Pío, 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 que tenemos hambre, que tenemos frío Era bastante para la pobre gallinita castellana Corretear de un lado a otro en busca del grano Soportar a catorce pollitos Que unos se le entrepaban al espinazo Otros le picoteaban la nariz ¡Ay, hijitos de mi alma! Catorce niñitos malcriados es mucho para una sola mamita ¿Cuál no sería el espanto de la gallina castellana Cuando ve que se abre el último cascarón y sale un medio pollo? Le faltaba un ala, una pata, un ojo ¡Pobrecito mi medio pollito! Exclamó la gallina, que era muy buena madre La culpa es mía si eres defectuoso No tuve paciencia para quedarme echado un día más Y desde ese día, el medio pollo fue el regalón de la clueca Para él, era el mejor grano, el pasto tierno El mejor abrigo bajo el ala derecha Y el medio pollo se puso engreído y se creía un gran personaje Mis catorce hermanos son todos iguales, decía Mientras que yo soy diferente Mientras ellos andan veinte pasos Yo doy un brinco y los gano Y así era A saltitos y brincos El pollo se paseaba por todas las vecindades Entonces escudriñaba los escombros y basurales Y fue el primero que se independizó de la clueca Y el que menos la molestaba Un buen día, escarbando con el pico en un basural Encontró el medio pollo una pepita de oro Y casi se la tragó Esto no es maíz ni trigo Dijo el medio pollo Esto es lo que los hombres llaman oro Y vale mucho dinero Mi mamita está ya poniéndose vieja Y mis hermanos no saben trabajar Lo mejor será que yo le lleve al rey Esta pepita de oro de regalo Él me dará trigo para mi mamita Así lo pensó el medio pollo Y se fue donde la castellana La pobre gallina estaba toda desplumada De tanto trajinar en busca de alimento Para los catorce pollos Y, para colmo, había cogido un romadizo Que la tenía a muy mal traer Mamita, vengo a pedirte tu bendición Porque me voy a visitar al rey Dijo el medio pollo Muy respetuoso No volveré hasta que traiga lo suficiente Para el descanso de tu vejez ¿Cómo te vas a ir tan lejos y solito? Chilló la gallina Con voz ronca Por la pepa que le molestaba en la garganta No te aflijas, viejecita He de volver rico Tanto rogó el medio pollo Que la gallinita le dio la bendición Entre lágrimas y estornudos El medio pollo salió brincando y saltando Y salta que salta Brinca que brinca El medio pollo anduvo día y noche Iba ya muy lejos de su gallinero Cuando encontró un arriero Con una recua de mulas ¿Para dónde vas, medio pollo? Preguntó el arriero Voy donde el rey A regalarle esta pepita de oro No sigas adelante, medio pollo Mira que yo me he regresado Porque el río viene muy grandazo Yo no le tengo miedo al río Y sigue adelante Dijo resuelto el pollito Ya que eres tan valiente ¿Por qué no me llevas con mis mulitas? Bueno, métete en mi piquito Y trágate con un palito Respondió el medio pollo Y diciendo esto Abrió el pico Y el arriero comenzó a echarle De dentro las mulas Y el medio pollo tragaba y tragaba Ya habrían comprendido Que este medio pollo Tan valiente y atrevido Estaba encantado Le cupieron dentro del buche Todas las mulas y el arriero Él, tan campante Siguió saltando y brincando Hasta llegar a orillas del río ¿Qué hago ahora? Pensó Con una sola ala No puedo volar No hay más que me tomo Todo el agua del río Y cuando quede seco Paso al otro lado ¿Qué medio pollo tan atrevido? Para él no había dificultad Y sabía Porque por haberselo oído A la comadre pata Que quien no se arriesga No pasa el río Y comenzó a tragar y a tragar ¿Cómo estaría dentro el arriero Con sus mulas? Se taparon con las árguenas Y acurracados Dejaron correr el agua El medio pollo salió con la suya Y cruzó el río Por las piedras A saltitos y brincos Después de mucho caminar Se encontró con un puma ¿A dónde vas, medio pollo? Rugió el puma No grite tanto, compadre león Respondió el viajero Mire que yo soy un personaje muy poderoso Y ahora mismo voy a visitar al rey A mí también me gustaría visitarlo, compadre Respondió el león con voz más suave ¿Por qué no me llevas? ¿Tú que sabes el camino? Bueno, métete en mi piquito Y tráncate con un palito Diciendo esto, abrió el pico el medio pollo Y el puma se coló dentro de un solo salto ¿Cómo estaría el arriero? El susto fue grande Pero metido dentro de las árguenas No había cuidado Con tal de que no lleve más pasajeros Todo va bien Dijo para sus adentros El medio pollo brincaba y saltaba Como si no llevase carga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video